Buenas gente, soy Josep y nos encontramos en otro video de Dragon Ball FighterZ, en esta ocasión con Baby otra vez, Super Baby 2, Vegetta Baby como lo queráis llamar. Y en esta ocasión es para enseñar unos looks bastante guapos que tiene desde media pantalla, desde 2H, ya que sabemos que Baby desde banda tiene unos looks bastante fáciles de hacer y que sacan bastante. Y al ser un luchador que te puede robar la asistencia, pues muchas veces lo tendrás solo, mucha gente lo usará de Anchor, aunque puede ir bien en los 3 lugares. Y he visto por Twitter como lo hacía la gente y tal, y he dicho, bueno, voy a hacer un tutorial, ya que no es fácil, no es muy difícil tampoco, pero bueno, y sirve para sacar un montón de vida y sobre todo para alargar el combo estando tú solo. Ostras, tendría que haber usado una asis robada que pienso, pero bueno, cuando veáis el combo, como se ha hecho y tal, podéis acabar como queráis. Yo he acabado, ya lo veréis de una forma bien, pero lo importante es saber cómo hacerlo para que los keys que no tocan al adversario reboten, lo toquen y pueda seguir el combo desde abajo. Y nada, el combo empiezas con 2H, luego, un momento que aquí está parado, voy a ir un poco hacia adelante. Vale, pues esto va, el 2H para ir hacia arriba, luego es dos veces flojo, tirando hacia atrás para que no se haga autocombo, luego una vez medio y el último es arriba medio, es decir que tienes que hacer un salto en el aire con el medio. Luego, tirar los keys, habrá uno que no tocará, ya que estás muy lejos de tu rival, y luego hacer el 2-3-6-M. Cuando estés bajando, pues va a tocar el key y tienes que hacer el 2-S este. Y repetir o intentar repetir lo mismo, yo he visto que se puede hacer con el doble 2-L-L, sin ser autocombo, y sale bien, pero también lo he hecho 2-L-L, saltito L, perdón, saltito M, keys y el 2-3-6-M otra vez. Pero bueno, ahora veremos los dos que han salido, entre comillas, bien. ¿Veis? Aquí el key rebota, haces este del 2-S, otra vez el key rebota, y pam. Lo puede extender bastante más, creo, pero bueno, esto ya lo dejo a vuestro gusto. Y ahora vamos a hacer el que creo que me ha salido mejor, poco a poco. Pues nada, este es el que me ha salido en mejores condiciones, voy a poner las notas debajo, realmente. 2H, 2-L-L, M, saltito, los keys, el 2-3-6-M, saltas. Haces del 2-S, luego vuelves a volar. En este caso he hecho 2-L-L, key, 2-3-6-S ya ha salido, y acabar a vuestro gusto. Yo creo que aquí podría haber sacado una asistencia robada a una tipo C, y seguir con Dragon Rush, y hasta hacer el level 3-2-Zaru. Pero bueno, dejo las notas, y un saludo a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!